Este martes en la capital del país será el acto del precandidato nacionalista Juan Sartori. César Urán, candidato a diputado por justamente la agrupación de Sartori en el departamento de San José y con sede de campaña aquí en la Ciudad de Libertad, habló en contacto telefónico con CLD Noticias invitando a la comunidad de Libertad y la zona a concurrir de forma gratuita en la locomoción que saldrá desde Libertad sobre las 18 horas. Compartimos la palabra de César Urán. Invitar a toda Libertad y a todos los televidentes del canal para el día de mañana. Mañana martes 19 a las 20 horas en Palacio Peñarol es el acto de lanzamiento de Juan Sartori. Juan Sartori, que es uno de los precandidatos a la presidencia de la República por el Partido Nacional, va a estar haciendo uso de la palabra y nosotros, la agrupación Crear Futuro, que es la agrupación de Juan Sartori en todo el departamento de San José, que tiene su base acá en la Ciudad de Libertad, lo va a estar acompañando. Sale en ómnibus de Cisla Polié, de Rodríguez, de Ciudad del Plata, de San José de Mayo y por supuesto de acá de Libertad. Mañana entre 6 y 6 y cuarto saldremos en un ómnibus. Vamos a ir a acompañar a Sartori, los ómnibus son sin costo. La gente que aún no se agendó puede hacerlo. Mi teléfono es el 091-43-2717. Mi nombre es César Agusturán, soy el candidato de Juan Sartori en San José y nos gustaría que la gente se sume, que la gente nos acompañe y que mañana pueda ver y escuchar a Juan Sartori. También a modo de adelanto, en los próximos días, semanas, porque es un tema de agenda, hay que verlo, será la inauguración de nuestro comité central de la agrupación Crear Futuro, que es la lista de Sartori en todo el departamento de San José, pero tendrá su sede central en la Ciudad de Libertad. Va a ser allí, en la calle Rodó, a metros nada más de la nueva avenida y por supuesto que pensamos contar con la presencia de Juan Sartori. Pero, por lo pronto, la invitación es para mañana martes. Repito, mañana martes, 20 horas, saldremos 6, 6 y poco, y la idea es que la gente nos acompañe. Desde ya están todos invitados. Consideramos que es una linda oportunidad para en el día de mañana, como les decía, ver y escuchar a Juan Sartori. Juan Sartori es el candidato que viene creciendo en las encuestas, es el candidato que viene recorriendo todo el país, y sinceramente creo que Juan Sartori puede ser el próximo presidente de todos nosotros. Por este motivo, la gente de Libertad tiene la oportunidad mañana para ir a verlo y escucharlo. Los ómnibus son sin costo, La gente que tenga interés en acompañarnos me escribe, me llama, se comunica por el 091-43-2717. Mi nombre es César Augusto Urán, estoy a la orden. Así que me encantaría que en el día de mañana pueda viajar con nosotros en los ómnibus. Así compartimos un buen momento, y como digo, vemos y escuchamos a Juan Sartori, que, por lo que dicen las encuestas, está creciendo tanto que puede ser el próximo presidente de todos los uruguayos.